Hola, gracias por estar viendo este video. Es un tutorial donde te quiero enseñar cómo lograr este look de maquillaje en tonos rosas. Me puse, creo yo, demasiado rosa, pero no creo que se vea exagerado porque es un color muy clarito. El delineado no es nada dramático, así que lo puedes utilizar si a ti no te gusta tanto el maquillaje como para una fiesta. Y como puedes ver, tiene glitter en los párpados. Y aquí estoy empezando a poner un primer. Este es de Milani y me gusta bastante porque matifica cualquier base de maquillaje que me ponga encima. Aquí estoy utilizando esta base que es de L'Oreal Paris. Es la Infalible Stay Fresh Foundation en el tono 320 Caramel Toffee. La estoy difuminando con una brocha planita para que quede más pareja. Y después la voy a volver a difuminar con mi esponja. Compré en el mercado y me gustó mucho. Me gusta mucho cómo deja las cosas difuminadas. Encima estoy poniendo este Wonder Stick de NYX. Tiene dos colores, uno oscuro y uno más clarito. El oscuro es el que estoy utilizando para hacer un poco de contorno en las vejillas y en la nariz. Lo estoy difuminando con una brochita gordita para que difumine mejor. En la nariz estoy utilizando una brocha ya más chiquita y sintética. Después de corrector estoy poniendo... No es un corrector, es una base de maquillaje también, pero como me queda muy 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 clara, pues la estoy utilizando en eso. Es igual de L'Oreal Paris. Es igual Infalible, pero esta es la Pro Matte en el tono 104 Golden Beige. Y encima la estoy sellando con un polvo de arroz. Estoy poniendo bastante porque voy a estar trabajando con sombras y si son polvosas, al momento de retirar todo el polvo que ya me puse ahí, pues se va a ir el color y no se va a manchar lo que ya puse abajo. Y encima de contorno estoy poniendo otro contorno, pero en polvo, que es de City Color. Y esta marca, no tengo muchas cosas de esa marca, pero empecé a comprarla porque me di cuenta que no prueben animales y creo que es importante apoyar eso. Aquí no me di cuenta que no estaba grabando bien, pero lo único que hice fue poner un primer en los párpados y lo estoy sellando con el mismo polvo de arroz. Después utilizo una sombra de transición muy ligerita, muy clarita. Y encima estoy tomando el tono Chedron, que de hecho es un rubor, pero a mí me gusta como tono de transición. Y encima un color café. Es más oscuro que las anteriores, pero aún así sigue siendo muy clarito. Y lo pongo de poco en poco para poder difuminarla mejor. Encima, ya en la parte central del ojo, ya estoy poniendo una sombra rosita y la estoy difuminando con todas las demás sombras que puse. Y aquí estoy utilizando un nuevo producto para mí porque no lo tenía. Es este de Revlon, el Foro Ready Eye Art. Trae dos colores. Y el primero es un tono como rosa dorado. Y encima ya le pongo la otra parte que son puros brillitos. Ahora sí ya voy a quitar todo el polvo de la cara. Lo más, más, más que se pueda. Voy a pegar mis pestañas postizas. Y en la parte de las pestañas de abajo voy a delinearlas un poco, pero con pura sombra café. La misma que utilicé para la cuenca de los ojos. Voy a poner rímel para mezclar las pestañas naturales con las postizas. También me gusta poner mucho rímel en la parte de las pestañas de abajo. Yo considero que abre más la mirada. Y encima de la línea de las pestañas postizas voy a poner un poco de delineador líquido. Voy a poner blush. Este es de Bisú en el tono número 10. Frambuesa. Tiene unos destellos como plateados que me gustan mucho. Después no puede faltar el iluminador también de Bisú. Y lo aplico con una brocha de abanico. Lo pongo también en la zona de la nariz. En el puente de cupido. No, perdón. En el arco de cupido. Y de labial estoy utilizando este que también estoy probando recién. Que es de la línea de Katy Perry. Y este es el look terminado. Ojalá que te guste y que lo puedas hacer. Y bueno, ya sabes, todos los productos que utilicé aquí son muy fáciles de encontrar. Y muchas gracias por verlo. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.